Hola amigos de mi vlog, soy Ángela Aguilar y en este vlog, antes que nada, ¿cómo están? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su cuarentena? ¿Su familia? O sea, ¿cómo les va la vida? Cuéntenme, cuéntenme aquí en los comentarios. Pero hoy, hoy vamos a hacer algo que normalmente no hago, que es ejercicio. Pero más que nada, hoy vamos a hacer un ejercicio diferente, vamos a hacer un ejercicio con mi hermana y con mi queridísima amiga, que les voy a contar dónde conocí a mi amiga. Básicamente, yo estaba en los premios con la Max y básicamente yo tuve el honor de presentar un premio con Romel Pacheco, el que es el novio de Lilo, así que estoy muy emocionada porque hoy vamos a hacer un ejercicio. Pero le dije que hiciera una cosa muy, muy, muy difícil para que yo haga el ready y yo creo que eso es lo que va a pasar hoy. Muy bien. ¿Cómo nos quieres? ¿Qué quieres que hagamos? Cuéntanos un poco de lo que vamos a hacer. Ok, lo que vamos a hacer es, o sea, me inspiré porque la estás rompiendo en TikTok, entonces vi tu video de la princesa, la reina del TikTok en YouTube. Y obviamente los challenges de parados de cabeza y de hacer actividades físicas están muy en tendencia. De ahí es donde me inspiré, vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento de brazo y de hombros. Y vamos a hacer parados de manos, o sea, headstands vamos a hacer. Parados de manos pero con la cabeza. Sé que eres además amante del yoga, entonces si veo que lo puedes hacer a la primera, le vamos a dar dificultad hasta que cuello, ya no puedas. Ok, ok. Suena muy bien. Anelisa, ¿estás lista? No. Es que te cuento que Anelisa es mil más fit que yo, así que sí, sí, es mucho más fit que yo, así que, pero va muy bien, va muy bien. Ok, lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestras botellitas o pesas, lo que tengan en casa, lo que gusten, y vamos a empezar primero haciendo este ejercicio que es un básico, un curl de bíceps, ¿ok? Vamos a hacer unas 25 repeticiones. Comenzamos y uno, dos, tres, nueve, contraigan, diez, aprieten abdomen, once, dos, trece, veinticinco. Ahora vamos a hacer una variante igual de bíceps, pero abriendo, ¿ok? Las primeras que hicimos fueron cerradas, ahora las vamos a hacer abriendo. Vámonos, uno, dos, tres. Esos son nuestros dos ejercicios de bíceps. Ahora vamos a hacer un poquito de tríceps antes de empezar con los parados de cabeza. El primer ejercicio que les voy a poner es este. Vamos a levantar muy bien los bracitos. Vamos a tratar de no mover los codos y vamos a estirar. Cuando estiremos hay que apretar el tríceps. Y van a ir veinticinco. Uno, dos. Veinticinco. Ahora no se rajen, sí pueden. Ahora vamos a cerrar las dos botellitas juntas para tener un doble peso y vamos a hacer copas, ¿ok? Literal, bajamos. Veinticinco de estas, cuiden mucho el movimiento de los codos y compriman al doble. Veinticinco. ¿Cómo lo sintieron? Me siento bien, me siento bien. ¿Cómo vamos? ¿Ya calentaron? Ya. Me siento bien, lista. Muy bien. Estos ejercicios se los recomiendo hacer aproximadamente cuatro veces la serie completa. De cuatro a diez veces, dependiendo de la intensidad. Si quieren bajar volumen del brazo y quieren que se les marque, háganlo muchas veces con peso medio. Si quieren generar volumen y subir el bíceps o el tríceps, auméntenle el peso. O en vez de botellitas de agua, utilizaremos libros o mochilas o lo que tengamos en casa. Siento que ya calentamos. ¿Cómo van? Siento que no podré hacer diez de estas, pero ya estoy bien. O sea, ahorita hemos ido bien. Antes de poder hacer los parados de mano con cabeza, vamos nada más a rotar un poquito el cuello. Vamos a hacer las laterales. Diez. Para adelante y para arriba. Diez. Hacemos cinco círculos del lado derecho, cinco círculos del lado izquierdo. Sé que es muchísimo, pero ahora que vayamos a poner todo nuestro peso en nuestra cabeza y en nuestros brazos, van a entender por qué hay que calentar muy bien. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestras manos justo en esta posición, juntar las dos manitas y ponerlas en esta posición. Vamos a acomodarla y vamos a poner nuestra cabeza entre nuestras manos, ¿ok? El primer paso, quiero que me vean antes de hacerlo porque si no se van a lastimar, Ángela María. El primer paso, lo primero que tienes que hacer es esto y entidad, ¿ok? Ok, ahora. ¿Qué pasó, Nelis? Ahí vamos. Muy bien. Ahora, una, dos. Ok. ¡Eso! Y vamos por la mitad. O sea, esto está un poco peligroso, así que tienen que tener mucho cuidado cuando estén haciendo esto. O sea, no, no de la nada nada más. Obviamente, vean todos los estiramientos que hemos tenido que hacer para poder hacer este ejercicio. Y aparte, Lilo y nosotros también tenemos algo en el piso para que no esté tan duro y que no nos bañen la cabeza. Muy bien. Con precaución siempre. El paso número dos que vamos a hacer es exactamente la misma posición, pero ahora vamos a llevar una pierna, la vamos a pegar a nuestro abdomen, para luego pegar la otra. Te voy a morir. ¡Sí, puede! Mira, lo bueno es que si te caes, te están grabando para mandar la America's Ponies. Mucho, mucho. Espérense, creo que fue terrible idea ponerme chonguitos hoy. ¡Eso! ¡No morí! ¡Eso, Ángela! Muy bien. Y ahora, el siguiente paso va a ser que de las piernas ya pegadas a nuestro abdomen, las vamos a subir al techo y vamos a tratar de mantener ahí el equilibrio. A ver si podemos. Me voy a caer, yo creo, en mi cabeza. ¡Me caí! ¡Ah, fue muy bien! Ok, ahí va. Ángela, tienes una oportunidad más. Tu hermana ya te llevó de calle, te llevó de calle. Te llevó de calle. Sí, te ríe esta experiencia. Muy bien, porque le vamos a poner a esto candela, ¿ah? Le vamos a meter dificultad ahora. Un pasito adelante. O sea, esta es la que se ve lo fácil. O sea, esta es la que se ve lo fácil. A ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va. No importa, vamos a meterle ahorita dificultad. Igual y nos sorprende si te sale mejor el siguiente. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponernos de cabeza con la misma pose. Pero ahora, en vez de que nuestros pies vayan a nuestro pecho, así estirados, los vamos a subir. O pueden ir abriendo las piernas y subiéndolas juntas. Pero no pueden doblar las rodillas. Se ponen así y de aquí van a subir o pueden bajar así. Pero tiene que ser lento. Tiene que controlar el movimiento. ¡Vamos, señoritas! ¡Quiero verla sudar! Sí, se puede. A mí me dijeron que había pura profesional en esta clase. ¿A qué suelto? Le tiramos lo dicho. Yo ya no hago yoga, yo canto. No, Annelise, mañana se vuelve instructora. Gracias. A ver, Annelise, otra vez, otra vez. ¡A ver, Annelise! ¡Qué! ¡Tú es súper difícil! ¡Bien! ¡Prueba superada! ¿Saben qué? Esto es el clickbait. Ahí les va. Me agarras las piernas. Ven, ven, agárramme las piernas. Esto, esto. ¡Eh! ¿Lo que tengo que agarrar? Ok, 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 pero ahora es que... ¡Otra! No se ha llegado, Annelise. No se ha llegado, Annelise, chócalos, chócalos. ¡Lino, muy bien! Muy bien. Ok. Un último reto. También sirve para fortalecer los brazos. Todo el peso lo vamos a llevar a los brazos. La posición se llama el cuervo. ¿La han hecho antes? Yo lo he intentado. Yo lo he intentado. Yo nunca he podido hacer. Voy a hacerla despacito porque el cuervo también tiene variantes. Tiene cuatro variantes. Y cada uno está haciendo más difícil. Entonces vamos a iniciar con la primerita. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es ponernos en cuclillas y vamos a tratar que nuestra rodilla pegue con nuestro tríceps y vamos a hacer puntitas. Parece nada, pero si te quedas aquí unos 30 segundos, te empieza a ver todo el cuervo. ¿Cómo que no te parece nada? Parece mucho. A ver, espérate. Ahí vamos. Annelise, vamos a hacer el video. Ok. Ok, Eva. ¿Y ahora qué hacemos? Como tu hermana, justo ahí. Espérate, espérate, espérate. No, ya feí. Ya feí. A ver, te voy a decir. En este video no se puede rajar nadie, ¿ok? Está bien. No, exacto. ¿Y se está? Exacto. Solamente es para que conozcan la primera posición. ¿Esta es la primera posición? ¿O no qué hace la segunda? Para la segunda van a poner su peso completo sobre los tríceps y van a levantar las puntas de los pies y todo su peso estará en sus brazos. Póna tríceps, niña. Lantamos muy bien nuestras manos, ponemos nuestra rodilla en nuestros tríceps, conocemos nuestra pose y levantamos. En esta clase, si se rajan, gracias por venir a nuestro Zoom. Adiós. Sí se puede, Annelise. Tú primero, tú vas primero. Tú eres fin. Ándale. Eres fin. You can do it. Yeah, 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 yeah. Ah, sí se puede, sí. Ah, ahí va. Annelise. ¡No, no! Va a ser terrible. A ver, déjame intentar. Tú puedes, Ángela. Gracias, Annelise. Ay, eso. Espérame, espérame, déjame. ¡Ah! Tengo alguien que quiere saludarte. Hola, Ángela, ¿cómo estás? ¿Qué tal van las clases? Ok, algo está pasando porque me está yendo re mal. Me está yendo muy mal. También hay alguien que les quiere saludar aquí. Ay, espérate, espérate. Me quieren estar aquí también. ¡Ay, mira! ¿Es perrito? Sí, es un grifoncito. ¡Ay! ¿A qué tal el revés? Necesitamos la pose de Ángela para terminar este video bien. Esto está terrible. Es que yo creo que no va a pasar. Me van a tener que photoshopear así, así con el... Tú puedes, Ángela. Una yogui así bien. A ver, ahí va. Una yogui de pelo azul. No, tú puedes, tú puedes. A ver, espérame, Eva. A ver si la fortaleza tuya me va a pasar, mira. A ver, Eva. No, no, no. Tengo que ser pedicure. A ver, Ángela. ¿Qué es? ¡Concéntrate! Ok. Duro, duro, así. ¡A ver! ¡Eh! Ya estuvo, más o menos. Pues estamos bien, estamos bien. Muy bien. Voy a cerrar con una última posición. Mucho más difícil, ¿ok? Pero se van a ver bien pros cuando tomen la foto, aunque sea un segundo, que la aguanten, ¿ok? Ok, ok, ok. Sí está difícil. Todo el peso lo van a poner en un brazo. O sea, yo ni puedo hacer una lardija. Yo no sé cómo voy a hacer esto. Sí. Pero si quieres, soy muy flexible. Puedo levantar la pierna, todo arriba, pero... Hay que ver. Eric, Nieto, esto no es humano. Ven a ver, ven a ver, ven a ver lo que está haciendo. Dilo, pero ¿por qué quieres que nos matemos? ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? Hola. ¿Cuánto contorsionismo? ¡Ay, espérate! Ok, primero que nada, una pierna se va... Dios mío, no. Ok. La pierna libre se va a cruzar con la otra pierna. Y con los dedos vamos a hacer un gancho. Nuestras manitas las vamos a fijar muy bien en el piso. Y nos vamos a fijar todo tu peso, lo levantas. ¿Todo tu peso? ¡Ay, espérate! Muy bien. Ángela, ya ves, la estás poniendo el nivel nuevamente. Yo ya me siento lista. O sea, ya con esto ya me elevó. Pero esta es la mitad de la pose. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo siguiente es que cuando estés arriba, vas a estirar. ¡Se va! No, mami. No. ¡Eso es chocó! Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, Aurelis. ¿Sí se puede? ¿Por qué queremos intentar? ¿Puede? ¿No, tú también? ¿Yo primero? Ok, yo primero. Para cerrar bien. Vamos a intentar. Con broche de oro, Ángela. A ver, vamos a intentarlo, Aurelis. Ok. Gracias, gracias. ¡Eso! Muy bien, niñas. Esta ha sido su clase de fortalecimiento de brazos. Todo esto sirve para poder alcanzar estas posiciones en yoga y para que se vean bien cool en el TikTok. Muchas gracias, Lilo. Gracias. Te quiero, te quiero y te extraño. Después de esta cuarentena debemos de vernos así en vida real. Y, pues, también, dile a todos los angelitos que nos están viendo ahorita tus redes sociales y en dónde te pueden seguir. Hola, bebés. Yo soy Lilo. Me encuentran como Lilo C.I.B. en todas las redes sociales, Instagram, TikTok y hasta donde no quieran, ahí ando. Soy beauty blogger y hago ejercicio. Soy amante del fitness y de la música como esta mujer que la admiro un montón. Muchas, muchas gracias. ¡Ay, qué bueno! Pues, angelitos, si ustedes pudieron hacer esto, mándenos fotos, taggeannos a las das para que la podamos repostear. Fue algo muy divertido hacer en esta cuarentena. Yo creo que si tenemos tiempo hay que cuidarnos físicamente, mentalmente y puede ser divertido al mismo tiempo. Gracias por ver el video.